¡Qué gusto de saludar a mis queridos amigos! Estamos en estos momentos acá en Guanaqueros. Un día realmente precioso, recién se abrieron los cielos acá. Y ustedes pueden ver este baldeario, esta caleta de pescadores, donde tienen unas exquisites marinas. Vamos a estar revisando cada uno de estos lugares. Vamos a ir a la caleta donde se encuentran los productos fresquísimos y vamos a probar un plato típico, que fue preparado especialmente para nosotros. ¡Mmm! Repetir, sé que tú eres patachero, que te gustan las pichangas. Sí, señor. Pero ¿te imaginas una pichanga marina? La guanachanga, dentro de los próximos minutos, aquí, en Tu Día. Como quien nos va a dar harto, sin ninguna duda, es don Carlos López allá en Guanaqueros. ¡Guanaqueros! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué envidia, oye! Un día maravilloso. La verdad es que las cosas, estamos muy, pero muy contentos. Miren, por favor, esta playa que invita a que se pueda hacer deporte, como esta señorita que está allí haciendo running. Vemos aquí también a familias que ya están tomando sol, viniendo con sus quitasoles a ganar sus puestos. Pero ¿saben qué? Esta playa, para que la gente que no la conoce, Guanaqueros se ubica, ahí han escuchado ustedes ese dicho de entre Tongoy y los Vilos. Bueno, esto es entre Tongoy y la Serena. 12 kilómetros al norte de Tongoy se encuentra esta bahía que, la verdad, tiene unas aguas... Bueno, usted, don José Luis Repenín López, conoce estas playas, conoce estas aguas que son absolutamente cristalinas y la tranquilidad que se vive en este lugar, ¿no le parece? Y lo rico que se come, vos, Carlos, si allá uno va a comerse buena empanadita, la caleta con los mariscos y, por supuesto, la tranquilidad. Guanaqueros es un lugar muy, muy lindo. Repe ya tiene el dente así porque se está imaginando esa quichanga, Marina, que lo presiste. Ya vamos con eso, no sea ansiosa usted, tranquila, tranquila. Estamos con unas amigas, hola, ¿de qué parte vienen? De Ovalle. De Ovalle, perfecto. ¿Por qué guanaqueros? Vine para venir a ver a mi hijo que estaba por acá trabajando, porque igual decían de que la mano estaba muy buena. ¿Cuáles son las virtudes que tiene guanaqueros con respecto a otros balnearios? Sí, la playa más limpia, acto turista, el turismo igual, muy bonito, muy bonita aquí la playa. ¿Recomendable? Sí, recomendable. ¿Usted, señora, cómo está? Hola. ¿Usted me dice también recomendable? Sí, sobre todo esto. La gastronomía. Todo, todo. Todo rico, dicen. Y saben una cosa, acá hay cabañas, una serie de cabañas, incluso al ingreso de guanaqueros hay unos botes pesqueros que fueron transformados en cabañas. Y también está la opción de este que es uno de los campings más tradicionales de guanaqueros, que es el camping que lleva el mismo nombre. Guanaqueros, donde pueden venir familias enteras, tienen estas protecciones para el sol, para que no llegue tan violento. Y obviamente pueden instalarse adentro y tienen todos los servicios que puede necesitar la gente. ¿Les parece si vamos de inmediato para que hagamos un lejito? ¡Felices, acompáñenme, por favor! ¡Obvio! ¡Los vamos a mover hacia el interior! ¡Los seguimos! ¡Se ve la arena! ¡Hola, cómo están! ¡Gusto de saludarles! ¿Cómo estamos? ¿Preparando todo acá? Sí, preparando porque tenemos un campeonato volevo en fecha nacional acá el fin de semana. 200 deportistas, 100 duplas de la municipalidad, la corporación de deportes, turismo y varios sponsors nos ayudan. Y yo campista acá de muchos años, de toda la vida. ¿Cuál es la gracia, para que la gente sepa, cuál es la gracia de venir a campar acá, al Camping Guanaquero? Bueno, la gracia la tienes acá atrás tuyo, el mar. Estar a 10 metros, 20 metros de la playa. Disfrutar este sol. Guanaquero tiene un microclima increíble, gastronomía, turismo. Oye, todo el mundo habla de la gastronomía. Me dicen por ahí que las empanaditas del pequeño son mortales. Oye, aquí nosotros, fijo, llegamos, empanadas del pequeño, del suizo, donde tú quieras comer, acá es todo bueno, todo rico. Además, encima acá tenemos un local que es del pequeño, en el Camping de Guanaquero y, bueno, podemos comer espanadas, tomar una cervecita, una bebida, un jugo. En fin, no siga, por favor, no siga, que me vengo, Guanaquero. Vamos a conversar con esta familia. Mira, habían, estaban conversando por nosotros. Oye, tienen sus quichitos. La verdad, ellos vienen desde Santiago. Conversamos recién. ¿Cómo está? Qué gusto de saludarlo, amigo mío. Mire, tienen las mesitas, tienen acá la parrilla. ¿Cómo está usted su nombre, por favor? Fernando de Vía. Fernando, ¿y usted? Trinidad Leiva. Hola, cuéntenme una cosa, ¿hace cuánto tiempo que vienen acá, Guanaquero? Hace... Cinco años. Cinco años. Aproximadamente cinco años que nos veníamos y nos encontramos con la sorpresa de que está mucho más agradable. Hay muchas cosas para los niños, con los deportes, para poder disfrutar en familia. Es muy cómodo, hay electricidad. Carlos. La familia, al alcance de la familia. Anita, tú me querías hacer una consulta. Te escucho, mi niña. Sí, es que le preguntarás a Trinidad cuánto cuesta, o si es que ellos están acampando, o si tú sabías cuánto cuesta el sitio para acampar ahí. ¿Y qué incluye? Mire, aquí usted me estaba diciendo recién que los precios al alcance de todo el sitio. ¿Cuánto cuesta venir a acampar acá en familia? 50 mil pesos la noche. 50. Cabe perfectamente la familia de hasta cuántas personas. Cuatro personas. ¿Y tiene baño, tiene electricidad? Bastante agradable, hay luz, agua, agua caliente. Hay entretenimiento para los niños. La playa estrella. Imagínate, Burrepe tiene luz eléctrica, agua potable y una vista de las estrellas que te la encargo, papá. Maravilloso. Fíjate. Claro. Especialmente despertando un lástima. Maravilloso. Los dejo, sigan disfrutando. Que les vaya bien, saludos para todos ustedes. ¿De qué parte de San Miguel? De San Miguel. San Miguel. San Miguel, un saludo a San Miguel. Perfecto, Lito. Que esté muy bien. Gusto en saludarlo. Bueno, estamos acá en este camping que es una de las opciones. Les decía también que hay cabañas, pero yo me quiero mover un poquitito para allá. Mira, mientras se mueve. Para que ustedes vayan conociendo un poco las bondades. Dígame. Mientras se mueve. Me gustó que era un camping como para todo tipo de gustos. Si usted quiere ir a acampar, pero no le gusta la cosa tan extrema, como que sin luz, sin techo, sin parrilla, sin baño, puede poner su carpita allí, pero va a poder hacer también sus otras cosas, porque es muy rico acampar en la playa. Acampar en la playa, pero más encima ahí está ahí en la playa. O sea, es muy rico y tiene su quinchito para hacer asado, para hacer su pescadito, a la parrilla, para compartir en familia en la noche con un fueguito. Y todo bien cuidado, todo bien... y todo súper cómodo. Hasta agua caliente. Ah, exacto, agua caliente. Y la vista que es sin duda impagable en la región de Tujingo, con esos cielos que son tan despejados, para ver las estrellas en la playa, dormirse viendo las estrellas con el sonido del mar. Ay, ya me dieron ganas de ir. Y te vais caminando a la caleta a comprar maripos. Claro. Oye, yo, sí, yo soy medio... Te voy a confesar algo. ¿Qué? Ya te voy a confesar algo. Ya llevamos dos semanas compartiendo estudios, yo creo que ya es hora de transparentar nuestro sentimiento. Yo no como nada, 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 pero nada, 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 nada del mar. Nada que nade. Hasta acá llegamos con refe, les digo al tiro que mañana no estoy en estudio. Claro, como yo. Les digo al tiro que se acaba este reemplazo. Pero como no te gusta nada, nada, ya, te gustan los camarones. No, pero ni los locos, ni los tiones, ni las almejas. Ni las chocas, ni las chocas, ni el ulte. Las ostras puedo comer un poquito. Los choritos, las cholgas, las machas. No. ¿Los ostiones? Nada. No. Las tacas que se comen allá, las tacas. Sí, me cuesta mucho, mucho, mucho. La pinza jaiba, la carne jaiba. Sí, pero me como una empanadita rica, esa que nos va a mostrar Carlos allá. La de vino marisco, el pequeño, muy buena, ¿eh? Les digo al tiro. Sí, por supuesto, mira. Muchachos, miren, ya vamos avanzando y nos encontramos con, miren, este pato que se encuentra acá. ¿Saben ustedes cuál es el verdadero nombre de este pato que se encuentra acá, justo, casi al lado de nosotros? ¿Este qué? ¿Ustedes? Un pato. Patricio. Es el verdadero nombre de este pato que se encuentra acá. Y él tiene las alas abiertas porque, a diferencia de otras aves natatorias, no tiene esta grasa que les permite ser impermeables. Entonces, este patito se mete al agua e inmediatamente abre las alas. Patricio, por favor, ¿podrías venir a las alas? Oiga, Carlos, pero es un pato en cormorán. ¿Qué quiere, Patricio? Bueno, pero... Patricio, por favor. Este es el cormorán, exactamente, pero es un tipo de pato. ¿Para qué vamos a pelear por una especie? No, por favor. Ahí está con las alas abiertas. ¿Sabes que Patricio está muy jojo? De esa forma como que se seca, se seca. Mira, se está luciendo, se está pasando, Carlos. Este es muy familiar de otro pato, que es el pato piquero, que lleva su nombre, porque cuando veo un cardumen, cuidado, Leo, casi se me cae, cuando veo un cardumen, se pega un piquero y caza inmediatamente su pececito. Vamos a ir avanzando hacia la... Dígame, le escucho, mi niña. No, 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 nada, es que como estaba mostrando patos, repetí, iba a contar un chiste de patos. No. Si un pato pone un huevo... Por favor, adelante. Si un pato pone un huevo en la frontera, justo en la frontera de Chile con Argentina, ¿de quién es el huevo? Del pato, por favor. No, pues si los patos... De las patas, por favor. Exacto, muy bien, don Carlos, porque los patos no ponen huevo, las patas ponen huevo. Yo le tengo otra adivinanza para usted. A ver, ¿qué hace un pato con una pata adentro de un gallinero? Un pato con una pata adentro de un gallinero. ¿Será lo mismo que hace detrás de un arbusto? ¿Lo sabe? Cojea, pues, Carlito, igual que usted hace un tiempo atrás. No. Un pato. Muy bien, exacto. Cojea, claro. Cojea, exacto. Miren, muchachos, acá ya vamos llegando a la caleta de gallinero. Pescadores. Miren, acá está el mercado gastronómico, ya lo vamos a conocer, ya los voy a mostrar un poco. Mira los pelicanos. Pero aquí van a ver ustedes los productos recién llegados del mar. Sí, sí. Yo sé que ustedes, la mayoría, cuando va a algún restaurante, piden habitualmente, menos la Anita, que no le gustan las cosas, que nada. Bueno, bien, por ejemplo, la reineta. Bueno, acá hay una serie de otros peces, pescados, que son realmente fantásticos y los invito a que ustedes los vengan a conocer. Amigo mío, ¿cómo está usted? Bien. El grandote, ¿cómo se llama el que está ahí? Palomita. Este es palomita. La palomita. Miren. Muéstrame la palomita, por favor. Este es un pescado, pero espectacular. Espectacular. Es realmente de una carne y un sabor, mire, qué maravilla. Bien gordito. ¿Cuánto pesa ese? Vamos a moverlo, vamos a pesarlo para dar el peso. ¿Y a cuánto está aquí? A ver, ahí lo estamos viendo. ¿Cuánto pesa? Cuatro kilos y medio estoy viendo, ¿no? A ver. Cuatro kilos, doscientos. Veintitrés, doscientos. Este lo podemos meter al horno. Al horno. ¿Y cuántos comen ahí? Al horno, se puede comer frito, ceviche, como quieran. ¿Cuántos comen ahí? Ahí comen entre seis, siete personas, ocho personas. ¡Maldito! Eso es fantástico. Buen dato. Hay que pedir este pescado que es realmente fantástico. Pueden pedir también los peces de roca. ¿Tenemos alguno de roca por acá? ¿Algún róbalo? No. El puro roca, soy yo. El puro roca es usted ya. Oiga, ¿cuál es el pescado que más le pide a la gente? Tengo palometa, jurele, reineta. ¿Cuál recomienda usted? Yo recomiendo la palometa y el jurele y la merluza. Oiga, pero la palometa es chorvina. Ah, buena, buena. Pues compare a la parrilla con un blanquito no es malo. Uy, ¿y pone el ojo azul? ¡Dar! Compré a la parrilla con un blanquito, pone azul y blanco. Usted tiene que comerme entonces porque todavía los tiene que hacer. ¡Sí! ¡Pero, pero, pero! Muy bien, muy bien. Muchachos, esta es la caleta y ahora yo me quiero mover rápidamente. Pueden encontrar también acá, miren, miren estos mariscales. Cuando viene a comprar Don Repe, usted se compra uno de estos y la verdad es que las cosas son una maravilla. Hay loquitos también. Bien, venga por acá Don Leo, acérquese por acá, por favor. ¡Qué lindo lugar! Oye, quedaste bien de la vienda. Oye, me recordé de una manera fantástica del pie, ¿se acuerdan que estabas con una duta? No como el palo. Ahora estoy con un vendaje que me permite moverme sin mayores problemas. Miren por favor este mercado gastronómico que se encuentra fantástico. Pueden venir ustedes a disfrutar en familia. Buenos precios y hay varios locatarios. Don Leo, por favor. Muéstrenos un poquitito. Señorita, dígame, ¿cuál es el plato que más le piden? Con la especialidad. El plato viene con arroz, papas, mayo, ensalada, chinén y lechuga. Merluzo, jurán o la reineta. ¿Cuánto cuesta? Rápida. 6.500. Merluzo, jurán o la reineta. 8.500 pesos. Un plato contundente, grande. Es fantástico. 6.500 pesos y puede comer como los dioses. Don Leo, venga por acá porque nos están esperando una amiga que es Doña María Zambra. María es representante de varios de los locatarios de acá. Ella, toda su familia ha estado en este lugar. Desde muy pequeña que venía con sus hijos. Y sabe que hay un plato que yo les hablaba recién cuando estábamos haciendo esta presentación. ¿De chavos de marisco? Es un plato típico de acá. Porque, exacto, no de marisco sino que de pescado. Y tiene una serie de cosas que son realmente fantásticas. Es un plato, fíjate, que se lo preparaba su madre a su padre cuando se caía al agua. Entonces, para contrarrestar el alto consumo de agua de su padre, inmediatamente ella le preparaba este plato. Miren. Para el cañonazo, oígámoslo así. Acá está. El restaurante Lupe. Miren acá. Esta escalera muy típica como la que se encuentra en Valparaíso, como la que se encuentra también en Brasil. Nosotros subimos esta escalera y vamos a llegar al restaurante Lupe, donde obviamente vamos a tener la posibilidad de conversar con María. El equipo lindo, el puretillo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Lo cuantas. Me estás esperando. Estamos todos muy pendientes de la guanachanga. De todas maneras. ¿Dónde lo pongo? ¿En la cocina o acá? Acá. Venga para acá entonces. Don Leo, véngase para acá. Miren qué maravilla. Por favor. Vista el maravio. Repel, si tienes una servilleta, por favor, ten a mano, porque acá les presento nada más y nada menos que la guanachanga. La guanachanga. Cuéntame un poquito de que yo les comentaba que esto se lo preparaba tu mami a tu papi cuando él se caía al agua. Claro, sí. Mi papá, como buen pescador, le hacía el tintito. Entonces, él, y buen amigo de sus amigos. Entonces, cuando invitaba gente a la casa, mi mamá, para salir del paso de lo que tenía que tener preparado y que no siguiera curándose, preparaba este plato como muchos otros platos. Pero este era como la... ¿Qué tiene este plato estrella? Porque la verdad de las cosas, yo sé que ustedes deben estar salivando allá. Mire, yo les voy a mostrar, mientras Don Leo muestre el plato, yo les voy a mostrar los ingredientes. María, por favor. Trametán, vamos a pedir que nos traigan el ingrediente estrella, que es el pescado. Es una caluguita de pescado. Caluga de pescado, miren. Repiten todos allá, caluga de pescado, miren. Acá voy a sacar una para que ustedes la vean. Es un pescado que está rehusado con un secreto fantástico. Acá, miren, lo traen ahí, perfecto. El futuro dueño del local, acá está junto a nosotros, su regalo, ¿cierto? Sí, mi nieto. Sí, mi nieto. Perfecto. Estas caluguitas, ¿de qué pescado es? En este momento es de palometa. ¡Uy, qué cosa más rica la palometa! Un pescado que llega a Calmoyen. Exactamente, y muy buen precio. ¿Qué tenemos además de estas caluguitas de pescado? Mira, sí, para saber cómo se arregla el plato. ¿Qué les parece así? Para que José Luis más se saboree más, vamos a prepararlo. Preparamos ya. Perfecto, jefa, perfecto, vamos. Porque después me vas a dejar darle un mensaje a José Luis. Oh. Porque lo estoy escuchando y la verdad que escuché algo que no me gustó mucho. ¿Qué te dice? ¿Qué no me gustó? Pero después, después, vamos con esto primero. Esto primero, esto primero, vamos primero. Después, no, vamos a hacer. Después, el picle. Este picle es el pepinillo til, el pepinillo dulce o el pepinillo ácido. Ácido. Ácido, perfecto, ya. El picle que le llaman. Claro. ¿Qué tenemos ahí? Ají. Ají. ¿Cuántas veces pica? Dos veces. Dos veces, perfecto. Pero yo no sé por qué le echaba ají, porque el ají te dan ganas más de beber, po. No, yo creo que de comer, de comer. Y acá, estas son maravillosas. Esta sí, pues esta es la estrella. Aceituna. Entonces tú le agregas aceitunitas. Y ahora redoble de tambores allá en Santiago, porque un producto estrella, en la región estrella, no podía no tener este producto gourmet, que cada día tiene más adeptos. Que genera, quiero decirlo, que la gente se vuelva un adicto del denominado queso de cabra. Queso de cabra, sí. Este es el queso de cabra, que es un producto nuestro. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces tú le pones encimita, y ahí tienes, la guana. Esta es de cabra soltera. De soltera, total. Si no, no resulta el plato. Perfecto. Tiene que ser soltera. Tiene que ser soltera. Y además podemos tener al ladito, para que ustedes apoyen, un poquito de mayo. Y de así, es mayo casera. Este es totalmente casera. No me digas. Totalmente casera. No me digas. En este restaurante, solo mayonesa casera. No me digas. ¿Por qué tenemos acá además? La salsa de golf, que todo el mundo la pide. Y una mayonesa con cilantro. Con cilantro, mira. Qué maravilla. Entonces yo te puse un vasito aquí, que si ustedes recuerdan, los pescadores tomaban en estos vasitos. La cañita. No sé por qué, pero eran vasitos chiquititos. Las pitucas se llamaban. Claro. Las pitucas. Algo me han dicho. Algo conocemos de Marcos. Claro. Entonces mi papito, echaba aquí tres cuartos de vaso, y con esto tomaba y comía estas cosas. No vamos a tomar en estos momentos, pero sí vamos a comer. Y vamos a comer con una felicidad. Estoy tremendamente feliz. ¿Por qué? Me voy a usar cuchara o tenedor. Tenedor. Tenedor, bueno. La cuestión es por firme. Si yo digo cuchara o también ese tenedor, ¿cierto? Bueno, no importa. Bueno, está bien. Sí, me hizo acordar a alguien en casa. Miren, por favor. Primero esto. No, pero todo. La caluga pescado, la caluga pescado. La calgadito, todo. Ahora tiene que sacarse el cueco, el caldito. No, si eran cinco escos, ¿viste? Hable usted. Claro, mira, yo le quería decir un mensaje a José Luis. Me encanta. Lo encuentro masculino a morir. Pero, en Buenaguero, José Luis, hay más restaurantes. Estamos nosotros. No solo al que tú vas. Por lo tanto, cuando lo nombre, nómbranos a todos nosotros. Lo último vamos a esperar. Con la ruta empanada, con la guana changa, con un plato que se llama macabeo. A lo mejor eso te hace un poquito de... A ti de click. Entonces podrías venir a probarlo acá. Oiga, le dieron duro. Le dieron duro. Le dieron una repasada. Va a ser... ¡Toma! Claro, miren. Oye, lo principal, miren. Tiene razón. Es que, ¿sabes qué? Carlos. Miguel. No sé si me está escuchando. Está rico. No, ella no tiene razón. No te está escuchando, pero yo lo admito. No, que tiene toda la razón. Tengo que explorar más profundamente la gastronomía de guanaquero. Y me comprometo a hacerlo la próxima vez que esté por la zona. Y le pido mil disculpas, porque tiene toda la razón. La próxima vez que esté por la zona. Cada rincón tiene su grasa y su magia. Disculpa, pero que tiene toda la razón. Muy bien. Muchas gracias. Lo vamos a entrar. Recoge el guante, mi queridísima María. Así es. Y la verdad es la cosa. Don Leo en estos momentos tiene sus lentes empañados. No da más porque quiere prácticamente él meter el tenedor acá. Pero que se espere, que se espere un segundo. Que nos muestre la vista. Ya lo saben, muchachos. La vista, la vista. Dígame. Que se aguante para que nos muestre la vista. Por favor, muestre la vista, mi queridísimo Leo. Wow. Creo que tiene mala vista. Creo que tiene pésima vista. Pero la verdad es la cosa. Esta es una invitación. Es una invitación para que ustedes vengan a conocer este baldeario de guanaqueros. Como les decía. Guanaqueros. Y ya está bajando el mar. Eso de todas maneras. Con una pituquita. Claro. Con una pituquita. Tiene que venir para acá. La verdad la invitación está hecha. Acá en la playa ustedes en la tarde tienen esos bananos que se pueden meter a surcar las olas que han crecido bastante. Uy, ha estado fuerte la... Sí, muy fuerte. Sí, el temporal, que como le decimos nosotros, las marejadas, como dice usted, ha estado muy fuerte. Lo importante es que ya está bajando. La gente puede venir. Ustedes se dieron cuenta que ya en la playa están haciendo deportes. Ya llegaron a marcar sus territorios con los respectivos quitasoles. Y la invitación está hecha. Disfruten de la región estrella. Disfruten de la región de Coquimbo. No solo es el borde costero de la Serena y Coquimbo. Hay muchísimas playas que pueden explorar y para qué les digo lo que pueden encontrar en los valles. Pronto, más detalles de este lugar. Yo me quedo comiendo. Pensé que iba a ser una playa de pronto, pero muchas gracias Carlos López. Espectacular la vista, la comidita sabrosa y todo lo que nos mostraste. Está rico como para irse para allá, comerse algo rico, estar en la playa, ver el apagüecer. En la noche, pero una peliculita, ¿o no? No, maravilloso, exquisito el lugar. De verdad que yo tengo que recorrer más. Ese es mi compromiso para ir ahí a comerme una buena changa. Un abrazo grande a todos por allá. Un beso para guanaquero, para toda la región de Coquimbo. Qué maravillosa cultura. Está todo lindo en Coquimbo. A mí me encanta.